Vamos a la estación La Cultura con Carla Mendoza. Coméntanos, Carla, las medidas que se están adoptando también contra el COVID-19 en ese lugar. Adelante, buen día. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, continúa reforzándose los hábitos de higiene. Indispensable, uno de ellos es el lavado de manos. Estamos viendo acá, muy temprano, a esta persona que está comenzando con el lavado de manos. Porque lo que ustedes están viendo en imágenes es el correcto. Uso tanto del jabón como del agua. Pero vamos a ir hablando con el especialista, Alexandro Daniel Sacco, quien es director ejecutivo de la promoción de la salud. Porque antes de lavarse las manos, lo primero que uno tiene que hacer es desprenderse de cualquier alhaja, ¿verdad? Así es, estamos aquí con el Ministerio de Salud, en la estación del metro, en la estación de La Cultura, siguiendo con nuestras acciones comunitarias, llevando la principal medida de prevención frente al coronavirus y a cualquier otra situación que tenga que ver con higiene. El correcto lavado de manos. Hemos venido con nuestra promotora de salud y el personal de salud para que puedan explicar a todos los usuarios de la línea del metro cómo es el correcto lavado de manos, que es la principal medida ahora impulsada por el Ministerio de Salud. Estamos reiterando también el tiempo, porque a veces hay personas que se están acostumbradas solamente a abrir el grifo y mojar los deditos. Y eso no es lo correcto. ¿Cuánto tiempo debe durar este lavado de manos? Sí, hemos estado acostumbrados a no preocuparnos por la calidad de nuestro lavado de manos. Entonces, el lavado de manos entre 20 y 30 segundos es lo recomendable, con los pasos a seguir, quitándose cualquier objeto que haya dentro de la mano o en la muñeca, el reloj, las alhajas. Y se puede dar los pasos correctos en la correcta presión de las palmas, en la correcta abordaje de los dedos y el secado final también y tirar la toallita húmeda en el tacho. Las recomendaciones con jabón líquido principalmente y un secado con dos toallitas de papel toalla. Y hay otro tema importante, porque mucha gente, incluso acá estamos en la estación del metro de Lima, mucha gente usa el aparato móvil, el celular, pero se lava las manos y luego coge el celular, ese celular que ya está contaminado. Entonces, ¿cómo lo desinfectamos? Sí, hay que cuidarnos de todos los instrumentos que usamos y que están en contacto todo el día con diversos espacios, medios de transporte, medios laborales. Y el celular efectivamente es un instrumento que usamos mucho, del cual no nos hemos preocupado acerca de su limpieza y en estos momentos sería bueno reflexionar acerca de alguna limpiadita con un pedazo de algodón y alcohol o un papel higiénico para que pueda quitar también los microorganismos que puedan contener. Es decir, la preocupación, el llamado que estamos haciendo en el Ministerio de Salud es a preocuparnos por la higiene, tanto en nuestras manos como los objetos que estén cerca a nosotros, que es la principal medida y condensión en el caso del coronavirus que está aplicando el Ministerio en la labor comunitaria. La otra labor es la de los servicios de salud. Y así también vamos a hablar con María Jara, quien es presidenta de La Auto. Bienvenida a TV Perú, porque también sería bueno explicarle a los amigos televidentes estos puntos, esas charlas, en qué lugares se van a dar. Y vamos a ir al módulo, acá nos acompaña nuestro compañero Antonio Pantoja. Y acá, eso es lo que se va a entregar, ¿verdad? Sí. A partir del 2 de marzo, La Auto asumió competencia de la línea 1 del metro y estamos aquí para brindar información a nuestros usuarios. Van a encontrar, no solamente en el metro, sino en diferentes partes de la vía pública, módulos de esta naturaleza con un orientador que les va a entregar a los usuarios volantes con información sobre cómo deben conducirse en el transporte público para evitar el contagio del coronavirus, pero de cualquier otra enfermedad que pudiera surgir. Estamos entregando también un desinfectante en gel, por si alguna persona no lo tiene, para que lo pueda utilizar. ¿Gratuito? Es gratuito, esto es gratuito. Y una cosa que me gustaría también resaltar es que con los operadores de transporte, con los transportistas, estamos trabajando también con mensajes centrales para ellos y mensajes específicos para los taxistas, para los conductores de bus, para los conductores de transporte escolar. Hay medidas especiales que deben realizar para mantener limpias sus unidades vehiculares. La desinfección de los pasamanos, de los apoyabrazos, de los propios asientos. Cada vuelta deberían procurar hacer esa limpieza. Y recomendamos, aunque no es una regla general para todos, que los conductores de transporte público sí lleven una mascarilla, porque ellos sí están expuestos todo el día a aglomeraciones y son de alguna manera un sector vulnerable. ¿Y también se asegura que en las 26 estaciones se cuente con agua, jabón y papel toalla? Efectivamente. En las 26 estaciones de la línea 1 del metro, tenemos baños en los cuales hay agua, hay papel, hay jabón que deben utilizar. Hacer un llamado también a los usuarios, a las usuarias, para que utilicen estos recursos que se ponen a disposición con responsabilidad. Porque pueden venir personas que también necesitan y de alguna manera limitar estas acciones de higiene que esperamos que esto sea una oportunidad. Creo que es muy importante el hecho de que la ciudadanía vea el día de hoy al Ministerio de Salud y a la Autoridad de Transporte Urbano como entes del Poder Ejecutivo trabajando mancomunadamente para poder llevar salud a la gente. Muy amable, muchas gracias. Entonces ya lo saben, el llamado a todas las personas a hacer uso correcto tanto del jabón, del papel toalla y como del agua. Y ahí lo vemos, le han hecho la cuenta, ahora el recibo. Así que esa es la información que tenemos a esa hora del día. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Importante ahondar también, Carla, en el tema del ahorro del agua. Ayer omitimos y revisando las imágenes, efectivamente había un desgaste del agua. Innecesario, ¿no? Innecesario. Nos enfocamos en el correcto lavado de las manos, pero dejábamos chorrar el agua. Era distinto, claro. Ahora lo están cuidando, ¿no? En unos envases muy pequeños hace que uno tenga mayor conciencia de pronto de cuánta agua hay. Ayer eran como cilindros grandes, ¿no? Y cerrados. Entonces uno no notaba eso. Es importante también, en este caso, cuidar el agua. De pronto a la hora de dar los detalles de cómo uno debe lavarse, hacer esto, ¿no? Cerrar el agua y luego ya proceder a el enjuague. Ahí está entonces las autoridades. Lo importante aquí que no solamente es el gobierno central, ¿no? Estamos hablando de gobiernos locales que toman las medidas necesarias. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de ATU, ¿no? Y las diversas instituciones, cada una por su lado y cada una poniendo su granito de arena en cuanto a las medidas de higiene que se deben adoptar contra el COVID-19.